Los titulares de Noticiete. Muy buenos días, queridos amigos de Noticiete. Es un placer acompañarles esta mañana de sábado 18 de diciembre, en vísperas ya de la Navidad y Año Nuevo, por supuesto. Estamos muy contentos, con placeros de poder llegar hasta la intimidad de su hogar. A través de las noticias tenemos informaciones nacional e internacional y, por supuesto, de toda clase de noticias en esta emisión sabatina de Noticiete. Por supuesto, le doy la bienvenida a mis compañeros Vinicio Fuentes y Pilar Núñez. Compañeros, buenos días. Juanito, siempre bien contento. Muy buenos días. Ay, me encanta, sí, esa buena energía. Verdad que así se empieza, así se tiene que empezar con esa energía positiva, esa actitud. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo te va? Muy bien, feliz de estar con usted. Sí, por supuesto, como siempre. Muy bien, ¿qué les parece? Yo súper. Estamos en sábado. Lo que sí es que hay que indicarle y avisarle y, sobre todo, alertarle a la población guatemalteca es que hay mucho tránsito. Ahora que venía yo para acá, para las instalaciones de los canales, hay muchos, muchos vehículos circulando ya en la ciudad de Guatemala. Pues, lógicamente, porque nos estamos acercando a la Navidad y muchas personas ya empezaron a hacer sus compras y desde tempranita empiezan a salir, ¿verdad? Así es, y por favor, mucho cuidado. También las recomendaciones, porque esto ha generado que existan mayor cantidad de accidentes de tránsito. Que, de hecho, así ha sido. Así es. Todas las mañanas ha sido testigo de todos los accidentes y percances. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos, verdad? Me parece bien, iniciamos entonces. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias nacionales. Así es que después de que el presidente de la República, Alejandro Llamatey, anunciara un aumento al salario mínimo en 2022, este acuerdo que da vida, justamente este aumento, fue publicado en el diario oficial. Este viernes salió publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 278-2021, el cual fija los salarios para las actividades económicas en el país. Se fijó que el salario mínimo quedó en 94 quetzales y 44 centavos diarios, con un salario mensual de 2,872,55 centavos y una bonificación de 250, haciendo un total de 3,122 quetzales con 55 centavos. Para el salario mínimo de las actividades no agrícolas, se fijó el salario mínimo en 97 quetzales y 29 centavos diarios, con un salario mensual de 2,959,24 centavos y una bonificación de 250, haciendo un total de 3,209 quetzales con 24 centavos. El salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila, se fijó el salario mínimo en 88 quetzales y 91 centavos diarios, con un salario mensual de 2,704,35 centavos y una bonificación de 250, haciendo un total de 2,954 quetzales con 35 centavos. Adicionalmente al salario mínimo fijado, se deberá cancelar mensualmente al trabajador la bonificación de incentivo establecida en el Decreto 78-89 del Congreso de la República. El Acuerdo Gubernativo número 278-2021 entra en vigor el 1 de enero de 2022. Y preste mucha atención porque las sanciones por incumplir con el salario mínimo podrían llegar hasta los 57,000 quetzales. El ministro de Trabajo y Previsión Social dio a conocer las sanciones que afrontarían los patronos por no actualizar los contratos de trabajo al salario vigente para 2022, el cual fue anunciado por el presidente Alejandro Llamatey el pasado jueves. Y la sanción por no actualizar, porque eso es por decreto, digamos, el Código de Trabajo establece que una vez fijado el salario mínimo, automáticamente se actualizan los contratos de trabajo. Eso quiere decir que no hay que hacer ninguna revisión, no hay que cambiar ya, automáticamente se actualiza el contrato. En ese sentido, si hubiera alguna denuncia, no se hace el pago, la sanción a imponer son de 8 a 18 salarios mínimos ya actualizado. El titular de esa cartera explicó que ningún trabajador podrá tener un salario menor al fijado. Tres tipos de jornada constitucionalmente fijados, que son diurna, mixta y nocturna, y por los tres tipos de jornada se debe pagar el mismo salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Si es diurna son 8 horas y en consecuencia se tiene que pagar el salario mínimo por las 8 horas. El mismo, el diario, digamos, para actividades agrícolas, no agrícolas, por ejemplo, que tendría que ser de 97 quetzales con 29 centavos. En la jornada mixta, que constitucionalmente establecida son 7 horas, por la jornada de 7 horas se tiene que pagar el salario mínimo de 97 quetzales con 29 centavos. Y en consecuencia por la jornada nocturna, que son 6 horas, también se tiene que pagar el mismo salario mínimo, que es por día, que no deba cumplir con el salario mínimo. No hay ninguna, todos, todos, desde la persona que trabaja para un médico profesional en una relación de dependencia, la secretaria, hasta una gran industria o una gran plantación. Todos tienen que cumplir con el pago del salario mínimo mientras hay una relación de dependencia. El salario mínimo vigente para 2022 quedó de la siguiente manera, agrícola 3122.55, no agrícola 3209.24 y el de exportadora y de maquila 2954.35. Continuando con el tema económico, el Producto Interno Bruto creció en un 7.5%, cifra que no crecía desde hace más de 40 años. Según datos del Banco de Guatemala, el país tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 7.5%, el más alto de la región y cifra que no se había alcanzado desde la década de los 70s, según estadísticas del Ministerio de Economía. Este 7.5% no lo hemos visto en 40 años en el país. Estos son niveles de crecimiento que teníamos en los 70s, el último periodo de alto crecimiento que experimentó el país, en donde se encontraban inversiones altas que permitieron generar las bases de crecimiento en esa época. Este crecimiento viene de dos manos. Uno, algunos dirán que es un rebote simplemente por la pandemia que sucedió el año pasado, y yo diría que no es cierto, porque hace 10 años, cuando tuvimos la gran recesión y hubo una caída del crecimiento, no hubo tal rebote. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio. Continuamos hablando sobre este tema, ya que este conflicto en Sololá ha tenido ya una historia larga. Varios años en los que los pobladores, tanto de Santa Catarina, Ixtahuacán como de Nahualá, se han enfrentado y el saldo ha sido trágico en muchas ocasiones. A continuación vemos en pantalla justamente la zona de diferendo territorial que se está disputando entre estas dos poblaciones del departamento de Sololá. El lado izquierdo de su pantalla, pues, ubica justamente el municipio de Ixtahuacán y en el lado derecho, Nahualá, pero en la parte justamente de en medio es en donde está el conflicto que ya ha surgido, como les he dicho, ya por aproximadamente más de 20 años, de hecho, y pues la situación ha sido controversial en los últimos años debido a las diferentes situaciones que se han dado, hechos de violencia, incluso incautaciones de armas de grueso calibre por parte de la Policía Nacional Civil a pobladores de esas regiones. Y vemos estos datos, ya que el 11 de junio del 2020, en pleno estado de sitio decretado por el gobierno del presidente Alejandro Yamatey, que regía en tres municipios de Sololá, pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán bloquearon la cumbre de Alaska en protesta contra sus vecinos de Nahualá y se enfrentaron, como les había dicho, con agentes antimotines que intentaban desalojarlos. Días después, el 1 de julio de este año, se registra un nuevo enfrentamiento entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. Pobladores se enfrentaron a tiros y durante el intercambio de disparos, una persona perdió la vida. Luego, el 21 de septiembre del 2021, también de este año, como les decía, un grupo de personas incendia dos automóviles y la vivienda de una autoridad indígena en la comunidad de Sayachuch, en Santa Catarina Ixtahuacán. Tras lo sucedido, un contingente de las fuerzas de seguridad ingresa al área de conflicto para retomar el control. La situación, como les había dicho anteriormente, ha sido devastadora en estos municipios del departamento de Sololá, no solamente por la situación y las secuelas que ha generado el conflicto, que ha llevado incluso al gobierno a decretar estados de sitio, sino también las pérdidas humanas, las más recientes, como la de la gente de la Policía Nacional Civil, por supuesto que en luta a toda la institución policial. Esta es la información que se tiene entonces hasta el día de hoy en torno al conflicto territorial que se mantiene en el departamento de Sololá, específicamente entre los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. De acuerdo al reporte que nuestros corresponsales en el departamento de Sololá nos brindan, Pedro Pablo de León, así como Mario Guzmán, la situación se mantiene tensa en esos municipios, tomando en consideración de que la Policía Nacional Civil continúa en el lugar tratando de alguna forma de realizar operativos en busca de incautar objetos que los pobladores podrían tener como armas de fuego. Así que la situación se mantiene tensa en la región y por supuesto nosotros aquí en Noticiete le tendremos más información conforme se vaya dando la jornada del día y por supuesto detalles de todos los operativos que la Policía Nacional Civil y el Ejército incluso de Guatemala estarán realizando a lo largo de este día. Requisa que se está ejecutando en la granja penal de Cantel, esto es en Quetzaltenango, agradecemos a Estéreo 100 Noticias porque nos traslada la información y también este video que usted está viendo en estos momentos a través de su pantalla. Requisan la granja penal Cantel, esta mañana ingresan varios elementos de la Policía Nacional Civil en acompañamiento del Ministerio Público y también de guardias del sistema penitenciario para iniciar con el procedimiento. Están buscando ilícitos, están verificando que no existan boquetes o bien cuchillos, armas de fuego, droga o dinero, todo esto es lo que están buscando en estos momentos a través de la requisa que se está llevando a cabo en la granja penal Cantel o bien también listados de extorsiones que muchas veces desde las cárceles vienen las extorsiones y todo esto es un complemento que se lleva a cabo a través de esta requisa en donde ingresaron esta mañana elementos de la Policía Nacional Civil para iniciar con este procedimiento. Agradecemos a Shirley Rodríguez por la información Estéreo 100 Noticias, ella es de Estéreo 100 Noticias y el video que nos están trasladando. Así que es parte de lo que está aconteciendo en la granja penal Cantel. Por aparte, también tenemos más información, una actualización del accidente en la ruta Palín-Escuintla. Ya hay noticias al respecto, así que por favor tómenlo en cuenta con el tránsito vehicular que se reporta en este lugar llegó la grúa y lo que nos están indicando que orillaron al vehículo, brigadas de provial se ubicaron sobre el kilómetro 45.5 de la ruta al Pacífico sea 9 Sur en Palín-Escuintla. Ya fue orillado el cabezal sin problemas para transitar en esta ruta, está completamente libre, contrario a lo que veíamos hace aproximadamente una hora en donde había mucho congestionamiento en ese sector, ahora pues ha quedado despejada la ruta. Así que por favor, cualquier emergencia que usted tenga, hágala saber o llegar al teléfono 1520 de provial, seguramente ellos atenderán esta emergencia. Recuerde, no noticias falsas, sino que dé a conocer lo que está ocurriendo para evitar que existan gastos innecesarios o bien que lleguen las unidades cuerpos de socorro y no encuentren nada en el lugar porque ha pasado muchas veces, así que por favor, sí les encargamos que se llame, que se llame con responsabilidad a los teléfonos antes mencionados. Se lo repetimos, 1520 de provial. Tenemos ahora más noticias y vamos a cambiar de tema, ya que Luis Rodolfo Escobar fue destituido como director general de Sistema Penitenciario. En horas de la noche del jueves 16 de diciembre, autoridades decidieron destituir a Luis Rodolfo Escobar Ovalle como director general del Sistema Penitenciario. Hasta el momento, el ministro de Gobernación no ha informado el motivo de la remoción del exfuncionario. De manera interina quedará al frente de la institución Alejandro Chan Jiménez, quien ocupaba la Subdirección de Rehabilitación Social. Luis Rodolfo Escobar estuvo al frente de presidios durante un año y ocho meses. El exfuncionario indicó que no sabe los motivos de su remoción, pero respeta la decisión.